La Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 0888 para hoy sábado 26 de marzo del 2022. Para brindar más transparencia este sorteo están nuestras autoridades. El número ganador para CULON anoche es 5, 5, 6, 5. Repito, el número ganador es 5565, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 5565. Felicidades a todos los ganadores, no olviden jugar nuestros raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Feliz noche.